¡Volvimos! Después de que la rompimos con el otro video en mi canal de YouTube Ahora estamos por hacer la guerra De los postres Turrón de avenas, Argentina contra Brownie de Estados Unidos ¡Claramente! ¡Argentina ganó! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Hasta la rompimos! ¿Túrón de avenas? No ¡I no even know how to compare that to anything I've ever had! ¡It's like heaven, right? ¡I'm going to eat another one! No ¿No? Mmm, brownie Airy, puffy, chocolate Man, like the texture of the Argentinian one plus all the different flavors totally wins Yeah! Vamos! Punto para mamá Gracias From France So we're gonna start with United States Ok It's good Yeah Yeah This is good This is better, this is really good This is the turron de amena Ok Everyone grab one Ok That's pretty good Uh-huh It's really good That's pretty good It's good It's good Not so much? Here's a competition I don't know What is he thinking? Come on Say something It's not bad Primera ronda Ok The brines are awesome But I prefer the taste Yeah The beat Yes The beat You like the brownie? I have a focus on Home Team A-ha Bravo USA 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 ¡U.S.A! Sí, es brownie para mí también. ¡Vamos a USA! ¡U.S.A! 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 ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Wow! ¡Tienes tantos suscriptores! ¡Sí! Tengo mucho más fe ahora. Vamos bien USA. No, no. Argentina a ganar. Vamos Yankeelandia. Vamos Yankeelandia. Se llama Turrón de Avena. Turrón de Avena. ¡Qué mejor! ¿Qué pareció? ¿Está bueno? Ok, ok. Me encanta el crujiente, el crujiente excelente. ¡Vamos! ¡Oh, es bueno! ¡Mira los dedos! ¡Ripo! ¡Ripo! Segunda ronda. Brownie. ¡Riquísimo! ¿Y cuál gana? ¿Argentino o Estados Unidos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande México! Realmente el argentino. ¡El argentino es el mejor! ¡No! ¡Yo no lo dije! ¡Yo no lo dije! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡El argentino esta mejor! ¡Sí! ¡Vamos! 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 y luego vamos a dejar lo mejor para el final. Bueno, el brownie es siempre bueno. Me gusta el brownie. Oh, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, definitivamente esto, 100% Yeah, baby, yo gané, yo gané, gracias, eso es bueno Aquí con nuevos amigos de Bélgica It's actually quite good, I like it Yeah, it's really good It's really good, yes Definitely, yeah, very good, finger licking good Oh, wow Yeah, it's really good It's really good, okay Definitely, that's one This is so great I believe the Argentinian one has more complexity to it He knows, he knows what's up I'm going to say the same as Flores Actually, I'm going to go for Team USA Yeah, USA I'm like, so excited Vinimos, le dimos todo, 110% Pero a veces no alcanza, a veces no alcanza papá, gané Está muy enojado No pasa nada, uno no puede ganar siempre a veces Hay que ser buen perdedor Sí, sí, hay que ser buen Siempre se gana Siempre se gana Bueno, hicimos otro video en el canal de Vero Vos han aprendido a hacer el turrón En donde mostramos cómo preparar ese famoso turrón Ese turrón que ganó la competencia Acuérdense que yo soy Dustin Luke Esto es Vero, seguidla en todas sus redes sociales Gracias Y comenten ahí abajo Qué otra batalla deberíamos hacer Entre qué otros postres Así que nos vemos en la próxima aventura Chau Chau